Guisante. Planta de tallo trepador, hojas compuestas de tres pares de hojuelas elípticas con el margen ondulado, flores blancas axilares, agrupadas en racimos colgantes y fruto en legumbre que contiene diversas semillas esféricas. Semilla de esta planta, comestible, de pequeño tamaño, forma redondeada y color verde. Suscríbete y dale a like para más vídeos.